Mi anciano, ¿usted qué hace aquí? ¿Cuántas veces le he dicho que no se aparezca acá en mi tienda? Mijo, yo sé que yo me equivoqué de verdad y yo vengo a que me perdone, mijo. ¿Que lo perdone de qué? ¿De qué? Toda la vida haciéndome daño ahora viene a buscar un perdón que no le voy a dar. Mijo, perdóneme de verdad, yo sé que yo me equivoqué. Y muchas veces, pero ¿sabe qué? No me interesa nada de usted, ni su perdón, ni sus palabras, ni su arrepentimiento. Nada, nada. Mijo, no se hace conmigo, perdóneme. Párese de ahí, no le da pena, es que arrodillado. Hasta que usted no me perdone. Viejo ridículo. Le voy a pedir un favor, por favor, lárguese, lárguese de aquí que no lo quiero ver, sí. ¿Cuántas veces le he dicho que no se aparezca acá? Mijo, perdóneme, mi hijo, perdóneme. No, 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 no me toque, ya, ya, fastidioso. ¿Cuántas veces se lo he dicho, no se aparezca por aquí? No lo quiero ver aquí, lárguese. Lárguese. Papi, papi, papi. Todo esto lo causa a usted de que se fue con ese otro tipo. Si la niña tiene hambre y si usted necesita plata, pues eso no es problema mío. Y me da mucha pena. Si usted se fue con el otro, entonces dígale al otro que la mantenga a ella y que la mantenga a usted y que le dé todo lo que necesita. Pero conmigo, no, no. Marcos, es que ya no tiene por qué pagar por los errores del pasado de los dos. Solamente te estoy pidiendo una ayuda, por favor. Alba, de los dos. Qué pena, pero la que falló aquí fue usted, no yo. Ay, Marcos, es una ayuda. Ella tiene mucha hambre y es tu hija, se los suplico, por favor, ayúdame. Alba, vea, yo voy a pedir un favor, lárguese de acá, ¿sí? Ya no quiero más escándalos y shows acá en mi negocio. Es que yo no he podido conseguir un empleo. Ay, Alba, eso no es problema mío, vea, lárguese, haga su vida por otro lado, a mí no me interesa, ¿sí? No, me interesa. Yo también voy a hacer mi vida por otro lado, voy a conseguir otra familia. Ay, Marcos, se los suplico, por favor, se los suplico, ayúdenos. Lárguese, lárguese, no las quiero ver, no las quiero ver y no les voy a ayudar. Vaya con el otro con el que se fue. Va, dígale al que les ayude. Mamá, papá, no me quiere. Sí, sí, hija, él sí te quiere y te quiere mucho, lo que pasa es que, pues, está molesto, pero, pero mira. Yo te prometo, te prometo que yo voy a conseguir un empleo muy pronto, ¿sí? Y vamos a comprar un mercado gigante con cosas deliciosas, ¿sí? Te lo prometo, ¿sí? Mamá, tengo mucha hambre. Lo sé, hija, lo sé. Ay, hija, vámonos, vámonos. Juanita, Juanita, venga, yo soy su abuelo. Pero yo soy un fracaso. Ni como padre, ni como abuelo, no tengo nada para darles. Ah, ay, hija. Ah, ay. Muchacho Vea, se le cayó esto, mijo ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Es un billete Un boleto de la lotería Ay, hija, vamos a encontrar algo de comer Ay, no, Dios mío, qué pena Joven ¿Jóven, será que me puede regalar una monedita Para comprarle algo a la niña de comer? Ay, es que tiene tanta hambre, por favor Ay, gracias Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Ay, Dios mío Tantas necesidades Dios mío, ¿qué hago? Joven, buenos días Buenos días ¿Usted sabe en qué quedó la lotería? Estoy mirando precisamente eso Dice que 54-26 de la serie 2 54-26 de la serie 2 Sí, señor Muchas gracias, mijo Con gusto, que esté bien 54-26 de la serie 2 Me gané la lotería Ay, gracias, Dios Sí, sí, sí Me la gané Todas estas cosas que tengo para pagar Y yo sin un peso Tengo que ir a abrir rápido el negocio Y a ver si me hago más plata Porque esto es quizá muy Ay, lo mató, lo mató, lo mató Ay, lo jodió Ay, pero es mi niño Es Marquitos Marquitos Ay, no puede ser, mi niño Ay, mi niño, despierte Mi niño Mi niño, despierte Una ambulancia Ay, es mi niño Ay, no puede ser Sí, sí, sí No, no, no Ya llegué al parque Muchas gracias por decirme Ahorita los llamo Ahorita los llamo y les cuento Hola, dormilonas Despiértense ¿Usted quién es? Yo soy Eusebio ¿Y tú eres Alba? Sí, yo soy Alba Eusebio Y a mí ese nombre me suena Yo soy el papá de Marcos De Marquitos Mira, mi amor, él es solito Hola, mi niña, ¿cómo estás? Bien Eres igualita a tu papá ¿Y mi papá? Tu papá está en el cielo Y desde allá las está cuidando Y me mandó a que las ayudara Ay, venga, mi niña bella Ay No, no, Eusebio ¿Pero cómo así? ¿Usted qué hace vestido así? ¿Usted no está en condiciones de calle también? Sí, es una historia larga Me gané la lotería Y ahora tengo unas empresas Y tú vas a estudiar Y no les va a faltar nada Ay, no, Eusebio Es que usted no se imagina Todas las necesidades que hemos pasado Mi niña y yo Aguantando frío Hambre, humillaciones Bendigándole a la gente Eso ya se acabó Eso ya se acabó ¿Tienen hambre? Ay, muchos Usted no se imagina Vamos a almorzar Ay, muchas gracias Sí Vamos, vamos Vamos Hijo La vida no me permitió compartir este premio que recibí Ahora tú estás allá arriba en compañía de Dios Todopoderoso Y te prometo que aquí abajo Nada le faltará a tu niña Se parece tanto a ti Estoy seguro que serás una gran persona Así como lo fuiste tú La vida no me permitió ir a tu niña La vida no me permitió ir a tu niña La vida no me permitió ir a tu niña